¿Qué es lo que nos permite asimilar los nutrientes en la naturaleza? Y va a crear un problema que nos va a matar. Nosotros necesitamos que los alimentos entren en un proceso de liquefacción, en un proceso de degradación química, de simplificación química, para que pueda absorber por una membrana que es la membrana que está en las paredes internas del intestino delgado, en su primera parte. La primera parte, el primer pie o menos de un pie, como medio pie del intestino delgado, ahí se absorbe todo aquello que fue procesado en el estómago que entró por la boca y bajó por el esófago. O sea que todo lo que comemos es masticado, es dividido en pedazos, pequeñito, es molido, para que la acción de la saliva, que tiene la tialina, que es una enzima que comienza a desintegrar los carbohidratos, los carbohidratos que son los azúcares, pues comiencen a tener ese efecto, bajen por el esófago, penetren al estómago, en el estómago donde hay ácidos gástricos, donde hay ácido clorídico y donde hay un grado de acidez muy alto, una serie de sustancias que comienzan a degradar las grasas, las proteínas y usted se come un pedazo de carne y ese pedazo ahí comienza a ser destruido, digerido, dividido bioquímicamente en aminoácidos. Cuando sale del estómago y entra en la primera porción del intestino delgado, que es la porción del duodeno, pues entonces ahí en el duodeno ya comienza a absorberse, ¿hacia dónde? Hacia la circulación y va a pasar por el sistema de la vena porta y va a entrar al torrente del hígado. Entonces el hígado, que es el gran laboratorio bioquímico del cuerpo humano, comienza a descomponer y a llevar a su mínima expresión todas estas sustancias. Todas estas sustancias comienzan entonces a circular hacia la sangre. Entonces los azúcares que son llevados a la mínima expresión que es la glucosa, que es la gasolina del cuerpo humano, usted tiene un carro de gasolina, no le puede echar gasolina, si usted tiene un carro que funciona con gas, no le puede echar gasolina en el tanque del gas. O sea, el cuerpo humano lo que trabaja es con un azúcar que se llama glucosa, no importa la sacarosa ni los otros azúcares funcionan. Si usted come azúcar de caña, que es sacarosa, y come fructosa, pues eso tiene que ser llevado, transformado químicamente en el hígado a glucosa o descompuesto para que sea glucosa, que es el azúcar que las células humanas pueden trabajar. Entonces esas moléculas de glucosa, de azúcar humano, llega por el torrente circulatorio a todas las células de la economía humana, a todas las células del cuerpo humano y penetran por su membrana citoplasmática y dentro de la célula, por lo que llamamos el ciclo de Krebs, rota esa molécula de glucosa y esa rotura de la glucosa libera energía y libera calor. Cuando ocurre lo que llaman el ciclo anaeróbico de Krebs, a esa liberación de energía, esa energía es captada en algo que son mitocondrias. La mitocondria es como una especie de batería que tiene cada célula. Se cargan de energía las mitocondrias y también se convierte químicamente en la moneda de la energía, que es el STP. Entonces las moléculas de ATP. La ATP es la molécula que guarda y condensa toda la energía. Cuando necesitamos una energía rápida para correr, para salvarnos, pues entonces eso se convierte en energía que va a los músculos para poder salir corriendo. Pues en las mitocondrias y en las moléculas químicas de ATP, tenemos concentrada toda la energía que obtuvimos, que fue liberada de la ruptura de la molécula de glucosa en el ciclo de Krebs y en otros ciclos que permiten captar esa energía. Entonces el sistema digestivo tiene esa función, además de llevar sustancias que van a ser repuestas como para crear proteínas, como para el pelo, para las uñas. Tiene vitaminas, minerales, una cantidad enorme de minerales son absorbidas, calcio, cobre, zinc, magnesio, casi todas las sustancias van a los huesos, la mayoría. Y muchos de ellos el hierro para formar nuevos glóbulos rojos. Muchos de esos minerales también ayudan para agilizar como el cobre, el cobalto, ayudan el zinc, ayudan a energizar y a adelantar los procesos químicos como son de carácter enzimático fundamentalmente. Es decir, que el sistema digestivo es lo que nos permite a nosotros tener un cuerpo en sustitución, en reparación y en funcionamiento que está las 24 horas de todos los días del año y de todos los meses de nuestra vida, proporcionando los nutrientes, las sustancias que son imprescindibles para mantener en condiciones nuestro cuerpo humano, de regenerarlo y de mantenerlo tal cual es. Así que les exhortamos a que estudien tanto macroscópica como microscópicamente todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo que al final en este trayecto aquello que no es aprovechable ni útil va a ser desechado a través del intestino grueso y saldrá por el ano y va a ser lo que llaman materia fecal. Para nosotros esa parte ya no es nutritiva, aunque sí es nutritiva para plantas y para otros animales e insectos que se nutren de la materia fecal de los mamíferos. Así que les dejamos con esta visión general a fin de que ustedes puedan ahora concentrarse en detalladamente conocerlo para su mejor aprendizaje. Muchas gracias. Gracias. Gracias.